El Ministerio de Economía presentó hoy un nuevo proyecto para impulsar el emprendimiento y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de la difusión de la radionovela Rumbo a mi emprendimiento, el cual se transmitirá por medio de la radio nacional TGW. El proyecto es impulsado por el Viceministerio para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y contempla dar soluciones a los problemas empresariales que afronta la MIPIMES. A decir del Viceministro Ezra Orozco, el proyecto radial se une a las acciones del programa Fortalezcamos a nuestra MIPIMES, que impulsa la cartera para reactivar la generación y creación de iniciativas empresariales innovadoras. En dicho proyecto educativo se narran historias basadas en hechos reales e iniciará su transmisión el próximo lunes 9 de agosto a partir de las 14.30 horas. La forma como nosotros esperamos atender a toda esta comunidad que se va a empezar a interesar por el emprendimiento es a través del ecosistema que ya tenemos articulado. En Guatemala hay más de 100 instituciones que trabajamos por el emprendimiento y que estamos básicamente conectadas por medio de las redes sociales. Así que es así como nosotros creemos que las personas van a poder encontrar eco en sus ideas emprendedoras y nosotros participar en el proceso de llevarlas a la práctica. En cuanto al alcance de personas que se tienen, nosotros tenemos sumada a las 5 radios un impacto por lo menos de 35 mil personas cada vez que pase la radionovela. Nosotros tenemos TGWB que está aquí en el área metropolitana, que eso incluye Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. Y luego tenemos una radio que es TGQ, que es Quetzaltenango. Tenemos TGSM, que es Radio San Marcos. . , . Gracias por ver el video.